como veía en el sumario. Bueno, pues señores, señoras, vamos a comenzar hoy con la actualidad de estos días. Vamos a hablar, como veía en el sumario, de la reforma del Código Penal para los Conductores. Antes del puente entraba en vigor esta reforma, así era aprobada, pues, bueno, el objetivo, pues, de endurecer las penas a aquellos conductores, por ejemplo, que incumplan la ley. El 1 de mayo, además, Sergio, entraba en vigor también la penalización con cárcel para las personas, para los conductores, bueno, pues, que circulen sin carnet de conducir. Bueno, queremos un poquito debatir y, sobre todo, explicar en qué consiste esta reforma del Código Penal, así que tenemos ya en el plato de la noche para hablar de este tema. A un abogado tenemos al abogado riojano, a Carlos Ruiz. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches. Y tenemos también al presidente de las autoescuelas de aquí de La Rioja, de la Federación de Autoscuelas, a Servando Martínez. Buenas noches, Servando. Buenas noches. Pues, si os parece, comenzamos por el tema legal, Carlos. ¿Nos explicamos la reforma del Código Penal? ¿En qué ha consistido? ¿Qué es lo que ha cambiado a cuando estaba antes la parte de los conductores, Carlos? Bueno, la reforma que ha entrado en vigor a partir del día 1 de mayo establece la posibilidad de imponer medidas de cárcel para esas personas que incumplan la legislación respecto al tráfico. Es decir, conducir sin carnet, conducir bajo el efecto de alcohol, conducir con un exceso de velocidad. Tiene una penalización que implica cumplimiento de penas de cárcel. Las penas se oscilan entre los tres meses y los, creo que son doce meses, seis meses, perdón, las más altas. Doce meses, perdón, las más altas. Y, aparte, conllevan también la retirada del carnet en la mayoría. Bueno, en todos los casos o, en su defecto también, para la pena de cárcel, el pago de una multa. Anteriormente, única y exclusivamente, se retiraba el carnet durante un tiempo, que oscilaba entre el 1 y los 3 años, y se pagaba una multa. Ahora, la diferencia está en el cumplimiento de pena de cárcel. Bueno, pues la verdad que imagino que, Servando, el hecho de llevar a cabo una reforma, pues es para tener cuidado, sobre todo con la gente que circula sin carnet, porque hemos hecho cuentas, hemos mirado la información. En España, Sergio, hay más de 60.000 personas que circulan sin carnet de conducir, o bien que no se lo hayan sacado o que se lo hayan retirado, ¿no, Servando? Esas son las estimaciones de la DGT, se cree que son más. Y en La Rioja se calcula que unos 900, unos 900 que son bastantes. Hay que tener en cuenta el motivo de esta reforma. Fundamentalmente son dos. Uno, se han escuchado a las asociaciones de víctimas en accidentes de tráfico, que eran las grandes olvidadas de la legislación. Y, por otro lado, el eliminar esa impunidad que existía para ciertos conductores que cometían infracciones, las penas podían ser relajadas, por así decirlo, como ha comentado ahora Carlos, y seguían haciendo lo mismo. Entonces, esas son las dos grandes razones por las que se ha reformado el Código Penal. Por ejemplo, a la que han retirado el carnet por conducir bajo el influjo de bebidas alcohólicas, coge el coche y es detenido a los pocos días, entonces podría cumplir esa pena de cárcel, no solo la de conducir sin carnet, sino que además tendría que cumplir la anterior, es decir, que se acumularían. Y en esos casos es mucho más difícil por parte de los abogados y, por supuesto, por parte del propio juez, conseguir una medida en la cual se sustituya esa pena, porque estamos hablando de una segunda pena, una reincidencia, que además, en este caso, un quebrantamiento de condena, pueden producirse diversos delitos también. Con lo que hay que tener mucha prudencia y pensar que, porque una persona haya cometido un delito de estos y que inicialmente no vaya a suponer un ingreso en prisión, no puede suponer que, a posteriori, a seis meses, a ocho meses, a diez meses, pueda producirse ese ingreso en prisión. Es decir, hay que ser muy cuidadosos al respecto y muy respetuosos con la ley. Bueno, ha quedado clarito. Sí, así es. Y además, a mí lo que me gustaría saber también es si te queda clarito también el que estas reformas podrían mejorar, observando, podrían mejorar lo que es el carnet por puntos. ¿Crees que es efectivo? Es un apoyo más. Son medidas que se van tomando poco a poco para reducir la sinistralidad en las carreteras, pero todavía quedan muchas cosas pendientes. Es necesaria una formación continuada, podríamos decir, de los ciudadanos, desde que somos pequeñitos. Formación en la familia, en los colegios, en las propias autoscuelas, y un reciclaje. Se necesitan también revisar, mejorar y sustituir tramos de vías, señalización de vías, aumentar el labor de civil de tráfico, hay escasez de agentes. O sea, que es una medida más para intentar llegar a unas cifras de víctimas en carretera lo más mínimas posible. Carlos, desde el punto de vista legal, ¿esta reforma era necesaria? O también, otra pregunta, ¿se tendría que seguir reformando más el Código Penal para los conductores? Hombre, eso va a ser una opinión personal mía. Es decir, las reformas legales tienen que hacerse poco a poco. En España no había ley del divorcio, y a partir del año 81 se establece la ley del divorcio en España. Y se establece un sistema intermedio, es decir, primero se hace una separación y luego se hace un divorcio. Bueno, pues esto es igual, es decir, para que la ciudadanía pueda terminar entendiendo efectivamente la dureza de las leyes, se tiene que hacer de una manera progresiva. Como confirmará Servando, las asociaciones de conductores, de víctimas sobre todo, pensarán, sobre todo las asociaciones de víctimas, que la ley es excesivamente permisiva. Las de conductores pensarán que es excesivamente dura. Pero son pasos que se van dando poco a poco para intentar evitar precisamente los altos índices de sinistralidad que se producen en las carreteras españolas. Es decir, las leyes pueden ser más duras, pueden ser más flexibles. Todo depende un poco de cómo se lo tome la ciudadanía en general. Cuando se estableció el carnet por puntos, pues parecía que iba a ser el acabose, que ya nadie iba a poder salir a la carretera porque íbamos a perder los puntos con la misma facilidad con que cogías el coche. O sea, ¿me se tuvo más prudencia a la hora de decir, me quedo sin puntos? Inicialmente sí, la gente tiene más miedo. Pero luego, a posteriori, la gente nos va relajando, en general. Y aunque todos sabemos que no podemos exceder el límite de velocidad, pues al final, un día no te das cuenta, te excedes en unos cuantos kilómetros a la hora y te encuentras con tres meses de cárcel. Por ejemplo, porque estábamos aquí leyendo, ha ocurrido, hoy mismo conocíamos la noticia aquí en La Rioja. Un detenido, un conductor Nobel de 19 años, por circular a 178 kilómetros por hora. Evidentemente, ¿qué le puede caer a este joven? Pues así se le va a caer el pelo. A parte de que se le pueda caer el pelo, pero un joven de 19 años, que tendría que, antes hablábamos hablando, ir a 80, limitado en la autoescola, iba a 178. Haz cuentas. Evidentemente, pues la pena, aunque no tenga antecedentes, pues es muy grande. Es que además le pueden aplicar no solo el exceso de velocidad, sino la manifiesta temeridad, que es el tipo más grave, digamos, del delito. O sea, que le puede caer perfectamente 12 meses de cárcel. Según la petición que le haga el Ministerio Fiscal, le puede acumular varios delitos, incluso, no solo ya el exceso de velocidad, sino la temeridad. Y bueno, yo no sé si está bajo el efecto del alcohol, que ya es lo único que le faltaba, vamos. El carnesio lo tenía, por lo menos, ¿no? Sí. El carnesio lo tenía. El carnesio lo tenía. Está bajo los efectos. No, bajo los efectos del alcohol, no. La prueba del alcohol. Igual, por ser la primera, se puede decir, el primer delito que cometa, pues a la cárcel no irá este joven. Pero que se ande con cuidado, ¿no? Es que no es el primer delito, pero si tiene un antecedente por otro asunto y una suspensión, podría ingresar en prisión. Si no lo tiene, es poco probable. Si bien es cierto que estos casos, precisamente por la notoriedad que tienen, pues al final exigen que por parte de la Fiscalía se aplique una dureza mucho mayor a la hora de establecer la petición de pena que se hace y que luego el juez la tenga en cuenta también. Fijaros si ha cambiado el tema. Recuerdo un caso en Burgos de un conductor que igual circulaba 270 kilómetros por hora en autovía y el juez le absolvió porque no había nadie más en la carretera. Entonces no ponía en peligro la vida de nadie. Alucinante. Eso ahora mismo, pues ya no se puede dar. Gracias a Dios, evidentemente, porque no es un no. Porque además la ley establece un kilometraje, un exceso en velocidad, es decir, superar 200 kilómetros en autopista, 180 en interurbana y creo que son los 100 por hora en vía urbana, ya suponen estas penas. O sea que ya hay un límite y una cuantificación. Es decir, la temeridad es muy complicada, es lo que estaba comentando Servando hace un momento. Una persona puede ir a 260, no es el temerario. Bueno, pues si es Fernando Alonso, obviamente no es temerario. Pero si es cualquiera de nosotros cuando nos ponemos al volante, pues sí que es un acto de temeridad. Al final el juez es el que tiene que aplicar el criterio, lógicamente. Y además yo creo que poco a poco, Sergio, los ciudadanos de aquí nos damos cuenta un poquito de lo que significan las leyes, de lo que significa el peligro de lo que puede ocurrir y no solo a nosotros, sino a los demás. ¿Entendemos viendo el carnet por puntos en la calle? Pues del carnet por puntos sobre todo hemos salido por la nueva reforma, que se ha aplicado sobre todo a partir del 1 de mayo, en la cual hemos salido a la calle y hemos preguntado que qué les parecía, si iba a resultar efectivo la retirada, bueno, más que la retirada del carnet, no, sino el que puedas ir a la cárcel por haber cometido esta infracción, por no llevar el carnet de conducir, o bien porque no te lo ha sacado o porque te lo han quitado. La gente, pues bueno, parece ser que opina de las dos maneras, que le parece bien y no le parece tan bien. De todo ahí, ¿no? ¿Qué te parece si lo vemos ahora en un momentito? Pues venga, vamos a verlo. Tenían que ser penas más fuertes todavía para que no cogeran un coche sin carnet. O sea, que el que esté penado por la cárcel no le parece suficiente. Sí, pero a lo mejor con penas más duras, o sea, más tiempo, para que sea más disuasorio, para que lo piensen más antes de coger el coche sin un carnet. Mejor las denuncias. El bolsillo es lo que duele, yo creo. Me parece exagerado, me parece exagerado. Sí, ¿no? Igual que una persona por... Sí, porque, jolín, yo qué sé, la cárcel es la cárcel. Me parece extremadamente exagerado, sin más. Pues prefiero una buena denuncia. Y yo qué sé, cualquier otra cosa. Pues, para que aprendan que hay que respetar las leyes, pues a veces depende, si te toca o no te gusta, pero si le toca a otra persona, pues tú dices, ¿está bien hecho o no? Estamos en ello, estamos en ello. ¿Sacanos el carnet de combustible? ¿Pero qué os parece igual, no? Que lo penen con la cárcel, igual podría ser una multa. ¿Por qué crees que es excesivo? Pues porque la gente que tendría que estar en la cárcel no está. Ajá, ajá. Y de esta manera, igual, los que conducen sin carnet también debieran estar en la cárcel, ¿no? No sé. ¿Tú qué crees? Son 60.000 personas, ¿eso lo sabíais? Las que conducen sin carnet. O sea, alguna norma menos estricta, igual sí. ¿Crees que de esta manera, como en penado con la cárcel, la gente va a dejar de coger el coche sin carnet? No. Los que no tienen cabeza lo van a hacer igual. Lo van a hacer igual. Erradicar todo, creo que es imposible. Bueno, pues igual la gente que lo coge sin carnet, porque es gente también, ¿no? Que no tiene la cabeza suficiente como para ser consciente que le puede caer la cárcel, ¿no? Sí, exactamente. O sea, hay muchos críos por ahí también, ¿eh? ¿Qué te parece que sean más de 60.000 personas las que conducen por las carreteras sin carnet? ¿En España? En España. Una burrada. Muy grave. Porque el no llevar carnet implica que no tienen seguro, o sea, que no se va a hacer cargo y si cometen alguna infracción, pues me parece muy grave. O sea, ¿que crees que de esta manera, igual con la pena de la cárcel, puede que haya gente que deje de cometer este delito? Bueno, no lo sé. Tenemos que esperar, ¿no? Igual un año. Yo creo que sí. Sí. Bueno, pues ya lo han visto, opiniones, pues como siempre, en la calle para todos los gustos. Hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo. Yo creo que para acabar este debate, bueno, debate tampoco ha sido una charla, Carlos, un mensaje desde la parte legal, diríamos, para los conductores. Pues yo creo que estaremos todos de acuerdo en que la mejor manera de evitar ir a la cárcel es cumplir con la legalidad. A lo mejor los abogados nos ganamos de otra manera la vida, pero yo creo que estamos salvando muchas otras vidas. Bueno, desde la parte de las autoescuelas, como presidente de la Federación Autoscolar de La Rioja, salvando también lo mismo, un mensaje para los conductores. Prudencia, siempre, siempre prudencia y que estas medidas poco a poco nos vayan concienciando, ayudando a ver la importancia que tiene el conducir con responsabilidad. Y que no vamos, vaya, que no vamos con un triciclo, ¿no? Que vamos con un arma, como que dice, casi. Exactamente. Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias por aclararnos un poquito más el tema de la reforma del Código Penal. Carlos, muchísimas gracias por estar en la noche. Buenas noches. Y salvando, lo mismo, muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues Sergio, ¿nos tomamos un respiro? Ahora mismo, un traguito de agua, ¿vale, Marta? Para que pase bien el agua y puedas aclarar un poquito tu voz. Vale. Y nada, y volvemos en unos minutos. Estas son las pelusillas, se me han metido aquí las pelusillas. La alergia, que está aquí en el plato, por aquí. La alergia, que corre aquí en el aire. Los topos. Por lo dicho, señores, que volvemos en tres minutillos. Gracias.